Tu familia quiere que le abras la puerta del garaje cuando estás echando una siesta. ¿Qué harías? ¿Te levantas involuntariamente para abrirla? O, una mejor opción, iOpen. Cuando iOpen conecta al automatismo mediante Wi-Fi de casa, puedes abrir o cerrar la puerta sin dejar lo que estás haciendo. Cuando tu familia llegue a casa, también recibirás una notificación que llega a casa seguramente y la puerta está cerrada firmemente. Gracias iOpen. Ahora, puedes volver a dormir sin preocupaciones. Es fácil y sin esfuerzo. iOpen. Control inalámbrico. Notificaciones automáticas. No hace falta salir de tu cama.